En el momento hay alrededor de 200 inscriptos para la donación de plasma de manera voluntaria y cerca de 90 pacientes ya tuvieron la entrevista médica y la toma de muestras. 21 pacientes al día de la fecha fueron tratados con plasma, con buenos resultados, con un paciente fallecido. ¿Son buenos resultados? ¿Cuáles son concretamente? Es un ensayo, la administración de plasma forma parte de un ensayo que se lleva a cabo en varios países, dentro de ellos la Argentina y lo que se trata de evaluar es la posibilidad, la seguridad, la posibilidad de desarrollar efectos adversos y la mejoría clínica. Entonces de estos 21 pacientes, 20, algunos continúan en tratamiento, pero han tenido buena evolución clínica. ¿Hay casos de pacientes que han sido tratados que no han tenido evolución o que no han dado efecto como tratamiento? Este paciente que falleció, el resto ya te digo, hay algunos que están siendo tratados actualmente y otros ya fueron dados de alta. Son pacientes que están graves, internados, o sea hay criterios de inclusión en los cuales el paciente tiene que estar internado en una unidad de cuidados críticos, tiene que estar grave o tiene que tener una patología potencialmente grave. ¿El resto de los pacientes positivos no se los trata de esta manera? No se los trata de esta manera. El tratamiento con plasma de convalescientes es para pacientes graves. ¿Salen a buscar a los donantes o se espera que ellos, recuperados ya, voluntariamente, quieran manifestar este deseo de donar plasma? Sí, en realidad se hacen actividades de promoción, ¿sí?, de la donación de plasma de convalescientes y luego estos pacientes, estas personas se comunican con el CUDAIO para ser donantes.